Es el reflejo del crecimiento del país y de una política de Estado de la Presidenta de la Nación. Hoy este parque temático, Tecnópolis, es una muestra más del compromiso con el futuro, con lo que se viene. La ciencia y tecnología aplicada a la producción, a la innovación, para poder generar más trabajo, más valor agregado, mejores salarios. Tecnópolis es esa política de Estado que comienza con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que realmente se le ponen muchos recursos, un aumento de recursos de 800 millones de pesos a 6 mil millones de pesos, con la repatriación de los científicos, con las becas para que los chicos sigan carreras duras, carreras que tienen que ver con la investigación y con la innovación productiva, que sigue también con nuestras entregas de notebook a todos los chicos que van a los secundarios porque el proceso de la ciencia, tecnología, la innovación, la agregación de valor es una cadena permanente que se retroalimenta en positivo y que empieza desde una mejor educación. Bueno, y en eso la Presidenta está totalmente comprometida. Entonces creo que es una convocatoria aprender a mirar al futuro y ver el enorme potencial que tenemos y lo que ya estamos haciendo, de lo que fuimos capaces a lo largo de 200 años de historia, de lo que hoy somos capaces y en esta feria se muestra, y también del futuro que no tiene otro camino que seguir avanzando como estamos avanzando en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y eso es la forma única que podemos transitar para lo que es el eje de nuestro proyecto, que es una sociedad con movilidad social, una sociedad más justa, una sociedad con mejores salarios para todos, una sociedad inclusiva.